Gracias, Gabino. De nada, señora. Ay, señora, pero qué justo verla de regreso, señora. Bendito sea Dios. Muchas gracias. Gracias, Lucha. Qué bueno que solo fue un susto. Sí, gracias a Dios. Pero tuvo una contracción y eso puede ser una amenaza de aborto, así que, por favor, cuídenla mucho. Tiene que mantener reposo. Ay, pero grande, Dios, ni lo diga, señor, por favor. Pero necesita algo, señora Isabel. No, Lucha, muchas gracias. Por el momento, no. A los dos, muchas gracias por preocuparse por mí. Vamos a la ver cámara, mi amor. Ay, mi amor, ¿no quieres que te ponga otra almohada? No, no, mi amor, gracias. Así estoy viendo. ¿No se te antoja nada para tomar? No, no. ¿Sabes qué quiero? Que ya no te preocupes tanto por mí. Y yo que al menos un día, un día me dejes consentirte. Pero bueno, por lo pronto le voy a pedir a Lucha que no sube el desayuno. Sí, gracias. Ay, pero algo ligerito, nada de que tengo que comer por dos, porque luego Lucha me trae. No tengo mucha hambre. Ya vengo, mi amor. Ay, bebé, no me saques estos sustos, por favor. Estamos bien. Bueno, que conste, ¿eh? Te mando besos, comadre. Adiós. Aquí está el desayuno para dos. ¿Dos? Ah, te refieres a Miguelito y a mí. Ah, bueno, entonces tres, porque yo también estoy incluido. Ay, qué bueno, mi amor. Tengo hambre. Ay, mira todo lo que te traje. Qué rico. ¿Sería el favorito? Bueno, qué bueno que no estaba tan ligerito, ¿eh? Porque ya tengo hambre. A ver, a ver, a ver. Ay, gracias, mi amor, gracias. Mira, la fruta está deliciosa, mira estas fresas. ¿Rico? Gracias. Mi amor, fíjate que voy a tener que viajar. ¿Eso cuándo sería? En unos días. Lo que pasa es que Nicolás, Bruno y yo vamos a tener que ver unos terrenos. Bueno, por mí no te preocupes, de verdad, ¿eh? Claro que me preocupo. Yo te conozco muy bien. Eres hiperactiva. Y el momento que me suba ese coche, te vas a querer ir a la oficina a trabajar. Eso te lo prohíbo hasta que contrate un conductor. Oye, qué bien me conoces. Sí, ¿verdad? Te prometo que no. Pero ¿cuándo vas a contratarlo? Te prometo que lo hago antes de viajar. En esta semana lo resuelvo, ¿eh? A ver, ábreme, campito. Eso, ven, ven acá. Ay, mi amor, es que yo quiero que estés tranquila para cuando nazca nuestro bebé. Yo no soportaría la idea de que algo te pase a ti o a nuestro hijo. No. No. Es que no puedo creer que la madre de Dafne haya sido tan cruel con su propia hija. No, ahora entiendo por qué esa pobre muchacha está aquí metida todo el tiempo. Sí. Por lo visto siempre ha sido una niña a la que le ha faltado cariño y amor. Pobre. No sabes la pena que me dio cuando la escuché hablando de su familia. Definitivamente hay gente que nunca debió haber sido padre. Entiendo perfecto. El caso de Fernando es el mismo. ¿De Fernando? Ay, amor. Perdóname, no sé ni por qué lo dije. De repente se me vino a la mente. Bueno, lo importante es que ese hombre desapareció de tu vida para siempre. Sí. Mi amor. Yo sé que debo estar en reposo, pero... ¿Me puedes llevar a comprar unos materiales para decorar la cura de nuestro hijo, por favor? Sí. Yo te prometo que solamente vamos a entrar a una tienda, ¿sí? ¿Una tienda? Sí. Con una condición. ¿Cuál? Que no estés caminando por la tienda. Que uses una de las sillas de las ruedas. O nos cargas. Es que no hay. No, 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 no. Está bien, me parece justa tu vida. Sí. 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 Ay, ya se me había olvidado lo que es andar sin la angustia de que las autoridades te vayan a reconocer, caray. ¿Sabes qué nos hace falta? Ah. Comprar... Isabel. Exacto, debajo del azar. Por si hay un pequeño accidente. Una amiga me había... Sí, exacto. Una amiga me había dado el nombre de la tienda, pero no sé... Ay, caña. Permítame, permítame. Gracias. 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 Muchas gracias. Muy amable. Es un placer. Con permiso. Amor, ¿qué pasó? Amor, ¿estás bien? Amor, yo no quiero comprar nada. ¿Nos vamos a la casa? Claro que sí. ¿Estás bien? No te preocupes, estoy bien. Ay, Gaby. ¿Cómo están? Amiga, me quedé preocupada porque llegamos y no estaban. Hasta pensó que se habían ido al hospital. Ay, por suerte no. Por suerte no. No, solamente fuimos a comprar unos materiales que nos faltan para adornar la cuna. Ya casi está todo listo. Sí, y mi mujercita insiste que el cuarto de Miguel tiene que estar terminado hoy y no me quiere hacer caso y descansar. Isa, ¿qué pasó? ¿Tú siempre te cuidas? ¿Qué quieres otro susto que te lleve al hospital? No, pero de verdad me estoy cuidando. Me llevó y estuvimos en la tienda en una silla de ruedas y me estoy portando muy bien, ¿verdad? Bueno, como dicen que mucho ayuda al que no estorba, mejor me voy. Yo me quedo a ayudar a... Sí, cariño. ¿Te vas? Sí, para que trabaje. Llegan todos juntas y muy a gusto. Con permiso. Yo te acompaño, socio. Muchas gracias. ¿Me ayudas? Claro, por supuesto. Me agarro despacito. Sí. Ay, se me está bien. Ya. Está bien, se me está bien. Ya no he tenido otro susto. Ay, qué bueno. Bueno, familia. Ya me voy y nos vemos en un ratito. ¿Vas a salir, mi amor? Sí, voy a ver a Bruno. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, mi vida. Nada más que me sentí un poquito cansada. Ah, ok. Estoy bien. Bueno. ¿Vas a ver a Bruno? Sí, sí. Este quiere hablar conmigo y de hecho hoy creo que me está esperando. Me entretuve con unos presupuestos. Rechazó una invitación a comer de Nicolás. ¿A poco se sintió peor? No, no, para nada. Está un poco preocupado con unos asuntos de trabajo y... Oye... Es increíble. Esta cuna está igualita a la otra. ¿Verdad? El cuarto ya está listo para recibir al suicidio. Estoy contando los días. Yo también, mi amor. Bueno, ahí les encargo a mi mujercita. Mi amor, quédate quieta, ¿sí? Sí. No tienes ni qué decirlo, futuro compadre. Yo me encargo de que se quede descansando. Sí, aquí estamos nosotros para lo que se le ofrezca a ella. Bueno. Yo regreso para comer, ¿eh? Señor. Isabel. No, estoy bien. ¿Por qué no le dijiste lo de la contracción? No, porque no lo quiero preocupar. Ya se me pasó y ya no he tenido otra y no fue nada alarmante. El doctor me ha dicho eso, que si no tengo contracciones seguidas no pasa nada. Está bien. Ya que no quieres hablar con el doctor, al menos vamos a consultar qué dice la red al respecto. Sí, Gaby. Señora. No, por favor. Estoy bien. Mi amor, es que no entiendo. Si yo anduviera de viaje fuera del país, entiendo que no me hubieras comentado lo de la otra contracción. No, mi amor, es que simplemente no te quise preocupar. Pero, ¿qué si hubiera sido más delicado? Si la amenaza de parto hubiera sido más serio. Mi amor, mi amor no estaba sola. Gabriela y Lucha estaban conmigo. Por favor, si ellas me ayudaron a sentarme y se me quitó el dolor, de verdad. Bueno, hasta seguimos arreglando la cunita. Y todavía me falta, ¿eh? No, 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 no. Yo le voy a pedir a Tita y a Gaby que terminen eso. No. No, mi amor, es que tú, cada vez que te paras empiezas... No, no, no. Hola. ¿Cómo sigues, Isa? Me acabo de enterar que estuviste en el hospital. Ay, pues ya, ya estoy bien. Ya, ya. Muchas gracias por preguntar, mi reina. Y gracias por traerme mi cena, qué linda. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hija, gracias por estar pendiente de Isabel. De nada, papi. Oye, mi amor, en unos días yo salgo de viaje y te la voy a encargar. Sí, sí, papá, vete sin pendiente. Yo con muchísimo gusto la voy a cuidar. Ay, me alegra tanto que las diferencias entre ustedes se hayan arreglado. Sí, a mí también. Así los tres vamos a esperar con mucha ilusión la llegada de Miguel. ¿Miguel? Sí, es el nombre que le vamos a poner a tu hermanito. Ah, no, pues muchas gracias por tomarme en cuenta. No, ¿te gusta ese nombre? No, no es que no me guste. Solamente les quería proponer que le pusieran a Eugenio en honor a mi mamá. Mi amor, es un nombre muy bonito. Y me alegra mucho que sigas recordando a tu mamá. Aranza, desde que llegué a esta casa te dije que no pretendía ocupar el lugar de tu madre. Quiero que ese lugar sagrado para ti siga como está. Pero decidimos ponerle Miguel en honor al papá de Isabel. Así es. Sí, pero de todas formas me hubiera gustado que me tomaran en cuenta. Solamente que si ya lo decidieron, pues ya, no puedo hacer nada. No hay que eso. Bueno, yo creo que solo falta lo del chofer. ¿Chofer? ¿Y para qué queremos un chofer? Todos tenemos coche en esta casa y ahí está Gavino para cualquier cosa que se ofrezca. Sí, pero Gavino ayuda a Lucha en la casa y yo no quiero que Isabel esté manejando en su estado. Por eso contraté un chofer para que la esté llevando y trayendo. Así no la exponemos a ella ni al bebé. Sí, claro. Es Esteban. Con permiso. Amor, es que se molestó porque no la tomamos en cuenta. Debemos involucrarla porque... Tenemos que consultarla porque es algo de todo. Isabel, Isabel, escúchame. Es nuestro bebé. Solo tú y yo decidimos cómo se va a llamar. A Aranza se le va a pasar. Me dio tanto gusto la actitud de Aranza. Es que en otros momentos ni de broma me hubiera traído a la cena. ¿Cómo quisiera que se comportara así todo el tiempo? Me duele decírtelo, pero con el incidente de la cuna siento que tienes motivos suficientes para dudar de las buenas intenciones de mi hija. Es que yo que más quisiera que nada de eso hubiera pasado y que los tres fuéramos muy felices. Y de verdad quiero aprovechar la oportunidad para ofrecerte una disculpa porque no debí acusar a Aranza por lo de la serpiente. Eso no estuvo bien. Yo acepto tu disculpa, pero ese asunto ya está más que olvidado, ¿eh? Oye, y tampoco quiero que te preocupes por lo del nombre de nuestro hijo. Lo importante es que tú y Aranza se reconciliaron y quiero que las cosas continúen así. Mi amor, ¿qué haces de pie? El médico te dijo que guardaras reposo. Ya lo sé. Pues no me puedo dormir si no estás conmigo. Y Miguel, tampoco, porque no sabes cómo se ha estado moviendo. No, no. Pues me encanta saber que los dos me necesitan. Claro que sí. Siempre te vamos a necesitar. Sí. Yo necesito de tus besos. De tus manos, de tus brazos, de ti. No sé. Dime cuánto, cuánto me necesitas. Mucho. Mucho, mucho. Pues por eso no me puedo dormir. Necesito que estés cerca de mí. Necesito sentirte cerca de mi mamá. Aquí estoy.